Algo para el pueblo que es algo muy lindo, así que metiéndole ganas, vendiendo chori acá y bueno, aprovechando la noche que está muy linda y sí, esperando poder vender un poco, así que metiéndole toda la gana, así que ojalá que se pueda vender todo, así que metiéndole ganas acá al festival y los invito a Shenka. Es muy importante, muy importante, nosotros venimos afuera y escuchamos y lo importante que es para la gente acá poder tener un festival así, es buenísimo, es muy importante, está buenísimo. Esto que nos pasa a nosotros es buenísimo, porque lo disfrutamos en familia y nosotros lo caracterizamos, tenemos variedad, pero la especialidad de la empanada es todo casero, desde todo, el picadillo, la masa, todo casero, 100%. Es por eso que, eso es lo que nos caracteriza a nosotros. Donde vamos, quedamos marcados por la empanada. Por la calidad de familia que se sienta acá en el pueblo, que es una cosa muy familiar, muy... Y aparte porque es hermoso, 100%, es hermoso, no es otra palabra. Me encuentro trabajando ahora en el festival de acá de Shenka, tenemos el carro de comida con mi hermana, trabajamos juntas, la verdad que el año pasado también trabajamos y nos fue muy bien, estamos muy agradecidos con la intendenta de acá de Shenka. La verdad que se nos dan siempre posibilidades y, no, no, me encanta y se pone muy lindo aparte. Está bueno porque nos dan oportunidades, un proyecto que tenemos hace por lo menos dos años. Gracias. 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 Gracias.